¡Guau! ¡Qué genial! ¡Es tiempo para Paz! ¡Hola, amigos! ¿Qué creen? ¡Hoy va a ser bien padre! ¡Voy a lanzar estos juguetes bajo las escaleras! ¡Con este carrito de compras! ¡Sí! ¡Ay, estoy bien emocionado! ¡Y aquí vamos! ¡Guau! ¡Qué genial! ¡Vamos a lanzar más! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Ay, vaya! ¡Son bastantes! ¡Ay, esto sí va a ser bien padre! ¡En tres, dos, uno! ¡Guau! ¡Ustedes vieron eso! ¡Me gustó cómo chocaron los carrizos! ¡Y los juguetes están donde quiera! ¡Ay, sí! ¡Fue genial! ¡Vamos a lanzar más! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Adiós! ¡Ahí van! ¡Ah! 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 ¡Ah ¡Y ahora sigues tú! ¿Ustedes vieron eso? ¡Bien padre! ¡Es hora de limpiar! ¡Ay, una cosa, amigos! ¡Asegúrense de no hacer esto en su casa! ¡Puede ser peligroso! ¡Bien gracioso! ¡Ok! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Y ahora vamos a ver los dibujos que me mandaron ustedes! Si ustedes me quieren mandar un dibujo o un video, mándamelo a info arroba fuzzy puppet punto com También me los pueden enviar por Instagram o Facebook ¡Pero asegúrense de preguntarles a sus padres primero! ¡Ay, miren sus dibujos! ¡Están bien maravillosos! ¡Buen trabajo! ¡Es tiempo para el fan de la semana! ¿Quién va a ser? ¡Es ella! ¡Ay, qué linda! ¡Chao, Fuzzy! ¡Chao! Y el mejor comentario es de Tony Bedown Y dice, Fuzzy, quiero tu varita mágica, ¡por favor! ¡Ay! Y una cosa antes de que se me olvide Para todos los que hablan en otro lenguaje, hicimos nuevos canales Ahora pueden ver marioneta Fuzzy en otros lenguajes ¿Homo árabe?! ¡Guau! ¡Sí! ¡Guau! ¡Ah, ah! ¡Hey, Kids! ¡Leute! ¡Ich bin so gespannt auf mein neues Minecraft-Spiel! ¡Das ich mit diesem Schild hier einfach schon mal übe! ¡Wow! ¡Wow! Ha! ¡Ja! ¡Lasst uns mal Minecraft spielen! ¡Rusos! ¡Oh, привет, ребята! ¡Y dobro pожалovat na speciálny paschalny выпуск! ¡Da! ¡Y muchos más! ¡Hagan clic en la i en la esquina aquí arriba! ¡Y asegúrense de suscribir! ¡Y a seguir en el canal! ¡Da! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Gracias por mirar el video de hoy! ¡Hagan clic aquí para ver otro! ¡O en el círculo para suscribir! ¡Hasta la próxima! ¡Ja, ja, 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 ja!